Barcelona acogió anoche la gala benéfica People in Red, dedicada a la recaudación e investigación sobre el SIDA. Al evento no quisieron faltar numerosos rostros conocidos como Pablo López, Laura Escanes, Marc Clotet y Natalia Sánchez, entre otros. La pareja de actores encuentran uno de sus mejores momentos personales, tras dar la bienvenida a su hija Lía el pasado enero, aunque según asegura Natalia la conciliación familiar es complicada. Es una quimera y es una mentira como la copa de un pino, porque yo creo que es muy complicado. Bueno, en nuestro caso ha sido una decisión que Marc sea quien ahora mismo se pueda centrar más en el trabajo y a mí me ayuda lo que decidimos que puede ayudar, pero me estoy centrando más en ella. Aún así ha señalado que el intérprete es muy buen padre. Como padre me deshace, porque se le cae la baba y a la niña se le cae la baba con él, que siempre digo que qué desagradecidas la maternidad, que tú estas 24 horas llega su padre y se vuelve loca. Pero como compañero está años luz de como estaba hace un año. Asimismo el actor ha presumido de la gran mujer que tiene a su lado. Yo me saco el sombrero por Natalia, que es la que está al pie del cañón y luchando sin parar y a mí me permite estar fuera. Sin embargo, por ahora no planean casarse ni aumentar la familia. Es decir, ¿no se merece que en la rodilla le pidas matrimonio? No. Estamos muy bien como estamos. Yo creo que ahora mismo como compromiso ya está bien un bebé, ¿no? Bueno, poco a poco. No, una a una. Ya hemos visto. Sí, sí, poco a poco. Ya hemos visto que esto requiere su tiempo, o sea que ahora poco a poco. Aunque siempre han llevado una relación discreta, ahora parece que no dudan en demostrar su amor y admiración hacia el otro. Mientras continúan aprendiendo juntos de esta nueva faceta como padres.